Bueno y ya estamos, ya falta muy poquito para que este fin de semana, 7 y 8 de marzo, se lleve a cabo la segunda edición de este importante evento que organizan un grupo también importante de deportistas de la localidad, para los cuales ya vienen trabajando, lo estamos viendo que se están organizando, que están trabajando, y que seguramente hace ya bastante tiempo lo deben venir haciendo, ¿no? Melina, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes Hugo, y a todos en espacio. Y vos serías la vocera. Yo soy la vocera, la que pone la cara, pero bueno, detrás hay un grupo muy grande que gracias a Dios trabaja para Cicloturismo Fran, así que en eso estamos, trabajando mucho esta última semana sobre todo, y bueno, estamos a nada, esta semanita, este fin de semana ya vamos a estar recibiendo a los primeros participantes del día sábado, y bueno, la mayor parte se va a hacer el día domingo. Bueno, los comentarios de la primera edición fueron muy buenos, me imagino que ustedes habrán evaluado todo, y claro que habrán trabajado seguramente como para mejorar aún, ¿no? Sí, seguro, lo que fue la primera edición, creo que cada uno pudo hacer su balance, seguramente hubo cosas que corregir, que bueno, tratamos de hacerlo en esta, otras cosas de implementar y demás, así que bueno, poniendo a punto toda esa conjunción de cosas para hacer lo mejor posible. Claro, bueno, esperar de que realmente el tiempo se asocie también, es importante, y bueno, ¿el sábado ya va a haber movida, como el año pasado? Sí, el sábado de la tarde, los citamos a los que vienen a pasar la noche, si ya pueden acercarse 4 de la tarde, le decimos y les recomendamos a todos, igual la gente de Fran que quiera acompañarnos, vamos a hacer un recorrido cultural, que la verdad está muy bueno, se los recomiendo, vamos a visitar un par de puntos importantes de Fran, bueno, la comuna ha hecho una puesta en valor de estos sectores, muy importante, porque bueno, este año tenemos los 150 años de Fran, así que bueno, queremos mostrarle a la gente, por ahí hay gente que ya lo conoce, pero hay gente, tal vez ciudadanos de Fran, y los que vienen de afuera que no lo conocen, y bueno, queremos que lo vean, queremos mostrarle un poquitito de lo que es Fran, así que recomendamos que lo hagan. Va a ser un recorrido por las calles del pueblo, ¿no? Y vamos a parar en determinados sectores mostrando un poco, para estar volviendo más o menos 6 y media de la tarde, para los que se quedan a dormir, darles un tiempito que se muevan, que tomen unos mates, que puedan ducharse, y bueno, y después a la noche vamos a hacer un poco de baile, música y servicio de ufet. Tanto lo que es lo que va a acontecer el sábado de la noche y el almuerzo del domingo, es todo beneficio para Cádiz, así que para el que no sabe, bueno, nosotros que somos de acá lo conocemos, pero por ahí si nos están viendo gente de afuera, bueno, Cádiz es la Asociación Civil de Ayuda a Discapacitados, así que inscribiéndose y participando van a estar ayudando a esta institución que es muy importante. Me dijiste el sábado, ¿a qué hora arrancaría? 4 de la tarde. 4 de la tarde, bueno, y los como yo, que no tenemos entrenamiento, digamos, no habría problema porque va a ser un recorrido, como decías, por el pueblo, ¿no? Va a ser un recorrido por el pueblo, vamos a ir parando en distintos puntos, así que lo puede hacer cualquiera. Bueno, decirles lo mejor, obviamente. El domingo por la mañana, de paso, ya que estamos a qué hora, se pone en marcha todo. Sí, el domingo. El domingo arrancamos 6 y media, 6 y media de la mañana. O sea, la gente ya va a estar inscripta, van a retirar su kit, van a abonar la inscripción y a su vez va a estar servido el desayuno para que vayan comiendo algo. Y nos preparamos para salir a las 8 de la mañana. Tenemos que ser puntual, porque, bueno, tenemos horarios que respetar, porque obviamente son 50 kilómetros aproximados, los cuales tienen paradas entre medio también, de hidratación y demás. Y, bueno, y tenemos que volver a almorzar. Así que nos van a estar esperando con algo a la parrilla. Se calcula, salen a las 8, vuelven. Más o menos está planificado alrededor de la 1 de la tarde. 1 de la tarde. Aquella persona que no participa, digamos, del ciclo y se quiere agregar al almorzo, se acerca acá, al predio, ¿dónde va a ser? Sí, se acerca y puede comprar una tarjeta o avisarnos a cualquiera de Cicloturismo Fran unos días antes y para mejor organización. Y, obviamente, puede comprar el almuerzo y estar con nosotros, no hay ningún problema. ¿Todo va a ser acá en el Polideportivo? Todo va a ser en las instalaciones del Polideportivo y lo que es el Salón del Quincho Comunal. Allí van a estar alojados los que pasan la noche y, obviamente, como sabemos, es un lugar hermoso para poder acampar. Así que por ahí hay algunos que traen su carpita y, bueno, pueden hacerlo. Bueno, los estaremos acompañando. Bueno, Hugo, encantados de que estén con nosotros tomando imágenes como lo hicieron el año pasado. Así que, bueno, solo eso, agradecerles por apoyar esta iniciativa nuestra y, bueno, y al público en general decirles que es totalmente recreativo. Son 50 kilómetros recreativos. Lo único que pedimos es que la bici mínimamente esté en condiciones y el uso de casco sí obligatorio para todos. Gracias. No, gracias a vos.